Osea, aunque los tenia acá, vea cual le podia hacer como de a... entre 3 y 5 repit ¿Ya? Compartes ¿Si? ¿Ya estamos? ¿Mico? ¿Ya ganamos? ¿Puedes, por favor? ¿Tú te gustan? ¿Aca? ¿Si? ¿Aca? ¿Aca todo? Como que tu estis acá, la le diste ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? ¿Grips? Apenas yo diga, va a comenzar el tiempo ¿Ya? Un minuto para hacer tu... ¿Comienza el... ¿Comienza donde? ¿Comienza donde? Es que ahí, claro, si se ponía acá, y cierra por la derecha, ya se va a acabar No, pero, que el Atleti esté como por ahí Y tu ponte, por allá, como en la cámara ¿Comienza acá el tiempo? ¿Comienza acá el tiempo? ¿Ahora? Dale, muy bien Se muere, gracias Cerrado Excelente ¿Se escuchó, no se raro? Ya Se escuchó el click Vamos a mirar Se prepara, Santiago Pinoza Vamos a mirar 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 ¿Cuándo habéis ido empezando? ¿Vale? ¿Cuando digo se prepara? No, 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 cuando está listo, yo voy a decir parte del tiempo Parte del tiempo Parte del tiempo Parte del día Fuente Cerrado Muy bien Muy bien Se prepara Sebastián Osorio Se prepara Sebastián Osorio ¿Qué? Pasan Osorio Se preparan ¿Qué? Preparado Ay ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Es la otra cara, ¿se va? Dile a Pablo, ¿cuál es el siguiente? Cerrado Sí, chiquillos, los que ya han pasado, díganle a Pablo cuál es el siguiente Cerrado, 86 Barra, junto a Ligares, se prepara Bruno Cerrado, válido el rayo Pablo, me preparo yo ¿Cuál es la viernes? Yo la... ¿Puede ser la 98? Te hice la 98 ¿Tiene de alguna forma que sea esto? Oye, tiene que ser Bruno Esta cara es de 30 milímetros y esta es la de 20 Con esta puntita, con la de 20, la más placa ¿Qué es la cara? 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 Bueno, yo creo que... ¿98 creo o 97? Sí, yo tengo que ver, dale vos Dale a vos Dale a vos, quitará Hay un 97 97 Cerrado Bueno, ¿qué? Qué hombre Cerrado, cerrado ¿No? ¿Ya? ¿Viene a Pablo? ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Todo? ¿Todo? ¿De acuerdo? ¿Está? ¿Está? Cerrado Se prepara el pico Máquil 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 se prepara Comience Cerrado Va al nivel del pico Máquil Cante el siguiente y después de la primera pasión Por favor Cuando me diga señor juez Poco Cerrado Vale digo 36 Se prepara el pico Se prepara el pico Hijo Espera un poquito por favor Cante el pico Cuántos pesos Poco Me voy a mostrar ¿Halle? No hace que usted Poco ¿Cuál es el 80 y el 85? ¿Aquí estoy? El 80 y el 85 El bloque está ahí Comienza Perfecto, cerrado ¿Cómo? Como sea, no lo había pensado, pero... Buena Qué raro Ah, buena Ya se va, comienza Cerrado Bien ¿Maldiste, Nico? Buena Buena ¿Se puede? No No ¿Cuánto le dimos ahí? Se prepara Rayo No, este es el 97 Allá en la esquina estuvo ¿97? ¿97? Sí Bien, pide tu siguiente ¿Se va a pide tu siguiente? ¿Vale? 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 Vamos, vamos, vamos ¡Vale, dale, dale! No Muy cerca ¿El 97 no? ¿No puede ir repetido? No Oye, si... 98 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos Rayo ¡Vamos Rayo! ¡Bien! 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 Ahora, el recuerdo ¡Bien! ¡Bien! ¡Grabia la dimensión! Bruno, bye ¡Bien! 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 ¿Con cuál va ya? ¿105? ¡Vamos! ¡Dale papi fuerte! ¡Puedo aquí tranquilo! ¡Ahora te voy a mostrarlo! ¡Viste! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¿Lo tomamos? ¡119! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se siente muy bien! Se prepara Nicolás Piña con 126 Cerrado! Muy bien Cerrado el Nipo, me preparo yo 130, se prepara Lenny con 55 130 Creo que el doble de Minter Ya lo vi Ya lo vi Me diga señor juez Más pancho Cerrado ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Cuánto? A Lely se prepara Se ha terminado con 85 Muy bien ¡Muy bien! Dale Dale Con 60 parte del sec no vale Si ahora no viene entonces ve Pero se te corran hacia atrás ¿Vale? Después de 55 que hay ¿Ah? Si, de 55 que hay ¿Vale? Estás cansado Casi Le faltó Un milimetro Ya, después lo escobó al otro instante Tal vez que hasta te adaptar el PS Porque como que lo cerraste sin bloque ¿Puedes? Si ¿Puedes? Voy a intentar Seatean Pino con 85 Se prepara Seatean Osorio con 97 Se prepara Ian con 98 No, si se saliste, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a la p***! ¡Vamos a la p***! ¡Vamos a la p***! Y ante KCPp, con los 98 se prepara Raimundo... ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos fuerte! ¡Apierta, weta, weta! ¡バger! ¡Dale! O sea, pues es que andamos con un día, está mas cerca del niño, tengo que bajarte la mano, ¿eh? ¡No, tuve la mano, tuve la mano! ¡Ya, voy a tiro! ¡Espera, espera! ¿Aquí tenemos que hacer esto como por rojo o no hago a mano después? Ah, a mano después. ¿Está bien? ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ah! ¡No! ¿Qué tengo? ¿Aquí? ¿Voy a pegar un santo asesino después? Si. Si no fallo, me devuelvo. ¿Cuánto? Me voy a dar 150. Está rico, súper. ¿Abo abrir? Sí. ¿19 o me bajo? ¿Qué tal Seba? ¿La entré de la cuadra? 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 ¿Puedes cantarte cuál viene? 119. ¡Oh, rey! ¿Puedo subir más? ¿Podría subir más si quieres, Bruno? ¿Sí? Me gustas. ¡Sí! ¡Espera de hecho! ¿Esto está los tísimos? No, van a ver por acá. ¡Hasta la vuelta! Toca y sal, toca y rey. Si, ahí está el 26. Está como el primer gripper tag. No hay cierre. El rey no se roba, Pablo. Ya, Bruno, dale bichá. Dale bichá, vamos. Si, así, hacia el rango. Si, así. Miren que pelo. A primera fila mirando esto. Dale bichá fuerte. Si, no va a pasar lo mismo. Dale bichá. Es que en el gripper Era 97. Uuuh. Lo dio. Dale otra. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Cuánto hago? 123 ¡Fuerte! Y, a ver, ¿no? ¡Fuerte! ¿Por un momento, un momento... ¡Fuerte! ¡Fuerte! O sea, ¿por qué haces eso? ¿Qué? ¿Quieres un momento? ¿Estás? ¿Para que el 97? ¡Ya! ¿Para que el 97? ¡Ya! 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 ¿Nos queda un incento? Pero yo le bajé ¿Vale a Nico? Si va a venir No es como en las pesas El peso que pido Me quedo ahí ¿Dónde puedo ir? El levantamiento siempre es para arriba El levantamiento siempre es para arriba ¡Vale Nico! ¡Vamos, vamos! ¡Cerrado! Se llegó a caer Llegó a estacionar 135 Juan Francisco se prepara Y se abre la marca Se prepara a bichos Nada más voy a tener que pegar Caerle un grito al piso No, 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 no ¿Es válido? ¿Es válido? ¿Ah? ¿Es válido? ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Ya! 139 Va Vicente Se prepara 150 ¿Nico? ¿Cuánto así? 39 ¿Nico? ¿Qué pasa? ¿Así? Sí Tiene sus alas Esos salen, se ven Ahí está Ahí está Está mantenido ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que ver el cierre Si le hay vuelta, así lo dice Claro Tenés que mostrar solo a alguien ¿El cierre? Esa es cara conocida Se baja No se Falta, falta ¿Puedo repetir? Sí, puede repetir ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Cerrado, excelente Si no sale la primera Ya no sale No, no sale No, no sale No, no sale Estoy de 55 De 2, talán ¿O no reservo? ¿Cuánto? No sé Valvado, te voy a resolver ¿Ves? Ya ¿Y? ¿Y? ¿Ves? 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 ¿Ve? Dale 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 ¡No! Dale ¡No hay cierre! No hay cierre No hay cierre No hay cierre ¿Quieres ser la carta? ¿A en la foto? ¿A en la foto? ¿A en la foto ¿A en la foto? Se prepara Ian Sale Pino ¿A? ¿La sale? ¿Ale roito? ¿La sale en vivo? Ábreme la salen. Abreme la salen. Oye, sale. Abreme la salen. El vivo para que tu mamá le vea. No nos sale de baño. Más, más. ¡Ahhh, maldición! ¡Ahhh, maldición! Vale, dale, dale. ¡Noooooo! 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 No, no, voy a intentar otra vez. Abreme la salen. ¿Cuánto tiempo? Es un minuto. ¡Noooooo! 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 ¡Mano! Tuve ganada. Tuve ganado. Tuve ganado. Literal, tuve ganado. ¿Cuál vas? Está vencido. No, 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 no. No, 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 no. Vamos con ese siento así. Cómo? Ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Estuve para Nico. Voy. Vamos que vamos Nico. Comience. Cerrando el cockpit 3 en competencia. Igualando por la parte de marcha. Vamos Nico. No. Dale. No. No, vos cierres. Va Francisco, se prepara. Ahí va. Dicen. Se pudo. ¿Cuál de hora, Pancho? ¿Cuál de hora, Pancho? 140. Cuando me diga, señor juez. Vamos. Vamos. Comienza. Vamos Pancho. Pancho. Ibsen. Sí. Dale. Dale. Sí. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Manu, me obligó. Apenas 45. Ahí te lo caes. ¿No? Gana. Bueno. Luego viene el parís. Mi grande. Mira, el marcelado. Usted puede ganarlo. ¿Cuál es que la quita te hay dices? Rahuasca. Si, estamos con el que se lo más agradable. Quienes triclos. Ah, pero Iván? No, no. ¿Puedo la fórmula? Si, pues salchado la fórmula y... ...y pierna verde en verde no. Pero espera, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dale. ¡Ah! Ya. Ponle dos minutos. ¡Bicho! ¿Cómo? Es un punto en el que te estancé y quería decir como ya no podía hacer nada. Ah, pero ¿qué? Todo ha pasado en su muerte y todo. ¿Qué es el tío? Ah, ya. Es un punto en el que explotó y ya está su lona va. Entonces es como explotar. Es un clip. ¿No te verían tiros o...? Ah, es. Claro, es. No, es un ser más profundo. Es un punto en el que no hay. Es un cuarto más cerca de acá. Pero... De ahí a fin de año hasta hacerlo conmigo. Vienen 135 años, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. ¿Puedo venir a la conferencia? ¿Puedo llegar 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 a la conferencia? No, no. ¿Puedo llegar a la conferencia? No. A ver, no... No, no. Mirad, mirad. Isabel, ¿no? ¿La conferencia es el primero? Sí. ¿No, es el primero? Sí. La conferencia es el primero. No, no, no. ¿Tienes que han visto los tres? Ah, ¿eh? Ah, no. ¿Puedo llegar a la conferencia? No, no, no. ¿Es que se rara? No, no hay cien. Tranquilo, después de ahí... ¿Tienes que hacer un poco de defensa? ¿Tienes que hacer un poco de... Bueno, Nico... ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿Has dicho? Acá es... Sí... ¿Cuál vas? Eso es hasta el 5. ¡Vamos! ¡Pau! Sí, porque... ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡No te puedes tomar! ¡Ah, ya! Sí... ¡Casa, casa! Bicho, puedes ir de nuevo ahora o esperar algún intento. Puedes esperar dos minutos y hacer tu cuarto intento con ese. ¡No, espera! ¡Ya no va! ¡No puedo hacer nada! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! Yo siempre cuando entreno, Bicho, una vez tú descansas de dos minutos. ¿Ya? Y ahí va a ir... No, pues para cuando llegue al torneo, como me daban dos minutos... ¡Estás acostumbrado! Sí. No, quiero. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Oh, ya, ya. ¿No querían verlo? ¿No querían verlo más allá? Sí. ¿Lo entienden? Sí. ¿Para dónde vamos a hacer? Mano, va a hacer un kirin a ver de todos. Lo va a hacer el rumor, ¿no? ¿Para qué? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque ellos... ¿Vas a ver? Sí, ¿no? Sí, gracias a todos. Tengo que disfrutar de eso ¿Está bien o no? Si vos entiendes ¡Ah! ¿Pero qué le pasaron los dos? ¡Claro! Quieren... Por el país Y vamos a hacer... Que moneda con la... Con la ingestión también ¡Ah! ¡Tran aquí la moneda del otro día! ¡Tú la traes! ¡Acepta! ¡Tenimos! ¿Por qué? ¡Ah, de hecho! Me dio algo que pasaron ¿Se acuerda? ¡Si! Y va a ser uno a dos ¡Acaga! El Cuadlo del señor Link es uno de ellos Cuadlo del Cronos Acá ¡Cacha! ¡Cuánto ves! ¿Y le hace? ¡Cuánto ves! ¡Cuánto ves! ¡Cuánto ves! ¡Cuánto ves! Lo ver es que como soy doña del box Vuelo con el que hice 150 Y ganar de hoy 1 milímetro de mayo ¿Le sirve? ¿Si? ¿Poyita pegue el externo? Sí ¿En los hackeos? ¿En los hackeos? ¿En los hackeos? ¿En los hackeos? Si, ¿en los hackeos? ¿Para res? Sí, muy raro 1.5 milímetros ¿Para ir? 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 ¿El lunes es el último gris? Sí, en los dos. ¿Para ir? No, 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 no... ¿Para ir? No, 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 no. ¿Tú estás viendo mucha agua? Si. ¿Tú estás en el barrio? ¿Ada? ¿Ada? ¿Estás en el barrio? ¿Estás en el barrio? Ahí está. ¡Ah! ¡De la gente, incluso en el barrio! ¡Ah, bueno, ya! ¿Te acuerdas de un barrio? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, bueno, ya! Mientras suba hasta aquí, ¡Mientras sos demás un bus la externa! ¡Oh, existente, no, ya! ¡Vamos! ¡Catas! ¡Mamá, no! ¿Y esto no Dios... ¿Eso? ¿No? ¡Mira hermano! ¡Mira aquí está! ¡Mira! Gracias por ver el video